¡Allevamos! Antes de que llegue ese asunto de Kamishiro y Rie, tenemos algo de tiempo libre, así que, ¿por qué no aprovechar este pequeño momentito de paz? Y qué mejor forma de aprovechar un momento de paz que con nuestro besto compi. Por lo visto Arata se suele pasar por Shinjuku, así que, bueno, pues eso, o sea, no tengo que decir más, ¿no? Iba a decir a Shinjuku que vamos, pero antes de eso, algo extraño pasaba, digievolucionaban. A ver, ¿qué compi puede digievolucionar? ¿Ah? Pues... ¿Qué sorpresa tan gratificante, por favor? Vale. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Esto... A ver, es Leomón. Pero es que este otro también me sirve de cara al futuro. Pero es que es Leomón. Los feelings, gente, los feelings. Tú no te me mueras, ¿vale, Leomón? En serio, prohibido palmarla. No podría aguantar más complejos acerca de ese asunto. Vale, falconcito... A ver... Pues a lo tonto... A lo retonto, jope. ... A lo retonto, jope. A lo retonto, jope. No, do tonto. Cabeca o sugenidad. Sí, por favor. A lo retorno. 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 ¡Suscríbete! 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 Leomón Ovidramón Uff, esto es complicadete, eh Vale Metamos al bueno de Leo Y ahora sí Vayamos con nuestro best of prendo Uff Qué placer al digivolucionar, Digimon Por favor, qué tontería más tonta Pero... ¡Es mi tontería! Como quien dice ¡Eh! ¿Qué haces, eh? Best ofrendo sospechoso En mis manos tengo una edición muy rara y descatalogada del manga Vacuen Deleet Si lo quieres, acepta este desafío O sea, no es por nada Pero me parece algo inquietante que un tío random Te dé una carta escrita Hablando de algo Tan concreto, o sea Raro o no, siniestro O sea, sospechoso Turbio, en fin, se me entiende ¿Qué es lo que me topa? ¿Qué tour Скopolón? No es por nada 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 ¿Qué pierda? dicha petición en lugar de hacer directamente ya de por sí la petición me repatea mucho espero que se me hayan de entendido a ver la colección de mangas raros harata eres un otaku no me extraña que seas best of rendo un hombre misterioso ha lanzado un desafío hay mangas muy raros en juego cyber sleuth necesito tu ayuda cuando el tío se pone épico se pone épico ahí te tengo y 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 a ver buscando a un Masta un Masta hay un Masta por aquí vale este tiene que ser el Masta del juego y y y y y como puñetas voy a saber yo esto hola wey e e volumen 2 viñeta 9 no volumen 5 no si es el villano será volumen 2 y y y y ni siquiera era una de mis opciones o sea alguien me está haciendo trampa esto vale sin comentarios busquemos al siguiente Masta perdón me estoy partiendo me estoy partiendo me estoy partiendo de risa y 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 creo que estoy en este concurso como simple sujeta velas pero si es por un best ofrendo a sujetar velas se ha dicho a ver a ver el último Masta donde está el último Masta y 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 te queremos y y y y y y y pues yo que puedo decir jefa me lo he pasado me lo he pasado de madre y 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 nokia por favor no te metas en jaleos hasta que yo pueda protegerte vale ay esta chavala y 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Nos he conseguido todo esto! ¡Ah, no! Vale, ¿es ok? ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Creo que la forma de ver las cosas de la jefa es... inquietante. Ahora, Tatu, pero de verdad, vaya par. O sea, dais miedo, chicos. ¡No, no, no, no! ¡Efectiv y wonderr! Ay... la madre que les trajo, de verdad. No me la vi venir Y tendría que haberme la visto La respuesta es Punkymon Gracias, Muzfrigi No El de tráfico está de vacaciones Y me han pedido que le cubra Una urgencia ¿Qué haces? Nada ilegal Ahora mismo tengo cosas que hacer O sea Tengo cosas que hacer Lo siento, señorita Date Te he mandado unas galletas Creo que son las que te gustan Llegarán en unas semanas Mamá, de verdad no te acuerdas De lo que me gusta Me preocupas Hostia, que cabronazo En fin, gracias La leche Esta es una patada bien dada A ver Es por aquí Probemos por aquí Tampoco es por aquí Probemos por allá Tampoco es por allá Subtitel Tío, eres un fantasmón de la leche. Da gusto tenerte como besto, compi. ¡No puedo hacer nada! 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 Esta es la derecha. ¡Vamos a hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Codigo de desbloqueo! Patrón rojo, ok Vale, o sea, vale Vale, o sea, vale Vale, o sea, vale Vale, o sea, vale Que no tengo tiempo libre Que morro tiene esta señorita Que morro tiene Vale, o sea, vale 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 Jope, o sea, bien Bueno, a ver Intentémoslo por aquí Primero Por acá Vale, que estamos intentando acceder a la base secreta de datos de la empresa más poderosa actualmente del mundo y tal, pero si se puede rapiñar, se puede rapiñar. Así que rapiñemos. Vale, o sea, vale Vale, o sea, vale Vale, o sea, vale Código de desbloqueo A ver, esta base de datos es tan simplona que asusta Vale, el azul al izquierdo y el verde al derecho Ok, fácil Fácil Vale, o sea, vale 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 A ver, o sea, vale, 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 o sea, ¡Vamos! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Es un maldito maldito! ¡Eso no es la seguridad de Kamishiro! ¡Ahora! ¡Yuko-kun le ha dado el pascólogo a la mano! ¡Oh! ¡Lo has hecho! Ahora, envío. Bueno, Riexib, monada total. O sea, vaya. Prefiero no decir nada, la verdad. No, yo puedo conseguir todo. Riexib, monada total. O sea, lo que estáis preparando. Rieb, monada total. O sea, lo que están haciendo. Rieb, monada total. O sea, lo que me parece. Rieb, monada total. Dice tu pascorda que nos da que despegue un pascorda cada día. En el pascorda es que es más muy fácil. Es el que me gusta. Por cierto, el pascórdico de la mañana... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡No puedo insinuir tanto y luego dejarte a medias! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Y para que puedan ser de las fuerzas que se encuentren, te salva a la mejor. ¡Puedes seguir adelante! ¡No! ¡Vamos! ¡Estoy me animando! ¡Estoy me animando! ¡Esto es lo que pasa! ¡No se le dejo de aquí! ¡Ah! ¡Esto es lo que pasa! ¿Esto es...? Ah, da igual. Intentar descubrir la contraseña de ayer... Esa tan morbosa creo que es un caso perdido. Pero... Centrémonos. Tengo un pésimo presentimiento con todo este asunto. Bien, parece que es aquí. ¿Es una habitación de秘密? ¿Cuál es la habitación de秘密? ¿Es una habitación de秘密? Es una habitación de秘密. Pero... ¿Qué es la persona de Kishibe? ¿Es una persona de Nokia? No es una persona de Nokia. No es una persona de Nokia. ¿Pero? Pues... ¿Pero debo? ¿Pero debo? ¿Pero debo? ¡Que no te olvides! ¡Que no te olvides! ¡No te olvides que no te olvides de encontrar los datos de la Tierra del Top Secret! ¡Ahhh, ¿o que es verdad? ¡Que no te olvides de encontrar los datos de la Tierra del Top Secret! ¡Todo bien! ¡No te olvides de no encontrar nada! ¡Dale a otro lado! ¡Esto es la Tierra del Top Secret! De tal forma que no sé ni como no sentirme culpable. Aunque este sitio de por sí ya te invita a sentirte culpable. Y muy requete culpable. ¿Han encontrado algo? ¿Qué? ¿Ese maldito? ¿Qué? ¿Ese maldito? ¿Ese maldito? ¿Ese maldito? ¿Ponty? ¿Ese maldito? ¿Qué? ¿Por qué esta puerta está inundada? ¡Ese maldito! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Hm? ¿Ese maldito? ¿Qué dicen los niños? ¿Dónde está el nombre? Se ha sido un tipo de código de clave. ¿No? ¡Eso es esto! ¡Eso es lo que ha sido el libro de la política! ¿2 a 1, ¿estálo, ¿estálo? ¿Dónde está algo? ¿Tan algo? ¿Torneos, K estaré un video? En el video del video, hay un accidente que se puede hacer. ¿Han accidente? ¿Qué es lo que se puede hacer? Estaba un accidente de la experiencia de la habitación. ¡Esto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Puedo escuchar algo antes de lo que sea? ¿Puedo volver a la vida de mi cuerpo? ¿Puedo escuchar algo así? ¿Puedo escuchar algo así? ¿Por qué te escuchar algo así? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Entonces, perdón. Y ahora podamos hacer que... vuelva a sonreír todos los días. Se lo merece. Aunque esto también mola bastante. Mejor él que yo. Examen sorpresa. ¿Qué Digimon transforma sus brazos en... ...hachas llamadas Baofu? Ah... ¿Antilamon? Ah, pues... pensaba que tendríamos algún caso interesante por aquí y por allá. Pero ya veo que... estamos al día. Si es que soy un fiera. Jefa, ¿alguna idea? ¿Nokia? ¡Ah! ¡Bien! Pues hablando de Nokia... Mejor ir a... buscarlas y eso. Para evitar que... para evitar que Nokia haga cosas de Nokia. ¡Bien! 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 ¿Por qué será que creo que ha pasado algo ya? A ver, estamos hablando de Nokia. Siempre pasa algo con esa chica. No sé cómo lo hace, pero... Vale, a ver. ¿Qué ha ocurrido ahora? Expandiendo la brigada de Nokia. Tierra, trágame. Entrenador rebelde Yasu. Quiero ayudar a Akino, pero me siento totalmente impotente. Necesito que me eches una mano. ¿Pero qué mierdas me estás contando? No. ¿Pero qué mierdas me exactamente pude mirar? ¡T Confío! ¡Esto es Fala! ¡Esto es Fala! ¡Esto es Fala! ¿De qué puñetas estás hablando? ¿Por qué? Si, ¿Qué para ver si no lo hagas? ¿Crees que? ¿Ya? ¿Me gusto lo hagas? ¿Animatoras? ¿Esplica? 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 No, si, el cuerpazo de Nokia... No, tengo que continuar... Esa chiquilla de verdad va a acabar conmigo... A ver... En Colón número 1, ¿no? No, así no es como se comporta un hombre de verdad, o sea, me siento un acosador de manual... Si, el cuerpo no tiene que cambiar la protección en cubierta... Pero, ¿qué? Si, el cuerpo no tiene que ir. No, no... Si, el cuerpo no tiene que ir. No, no, no... Dios mío, este hombre me está dando una bajona. ¿Esto es marketing agresivo? Debo reconocer que Nokia tiene buenas artes de persuasión. Sumado a lo cabezota que es, la combinación es realmente espectacular. Y hablando de cosas que no sé qué decir. ¿Esto es marketing agresivo? ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, ¡Triángulo amoroso! ¿La comedia romántica pasa a ser un dramón? ¡Triángulo amoroso! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el mandamás de la agencia de detectives Kuremi? Ah... ¿Mata Yoshi? Es Kyoko, es mi jefa. Pero Frigid, tío, de verdad esa pregunta... Me ha matado. Mmm, ahí están otra vez. Tenga, ¿Verdad? Tiene que verlo? Un error. Un error. Un error. Un error. ¡Gracias! 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 ¡Jope! Pues con ese apodo la verdad es que... ...en lugar de imponer da un poco hasta de coña. ¡Gracias! 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 Agumon tiene más razón que un santo. ¡Gracias! 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 ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡Gracias! Este tío tiene un buen apodo, ¿no? Vale, no, no lo tiene. Pero tiene dos Digimon que te quitan el hipo. ¡Y qué joder, sé que poco es útil! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Valencia del Palabra Eh, sin ofender chicos. Esto es tal guionazo... Que no tengo palabras. Y aún así, lo que me lo estoy gozando, eso sí que no tiene palabras. ¡Que se toque! ¡Game hight! ¡Va a ti! ¡Qué no es la fuerza de tu papel! ¡Que que quede la fuerza de tu papel! ¡Que quede siendo la fuerza de tu papel! ¡Aplausos y las tiras! ¡Las épocas y las gatos de su papel! ¡Que quede que quede esta fuerza de tu papel! ¡Gracias! 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 ¡Viva esta marcas! ¡Gracias! ¡Viva esta marcas gracias... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo hacer? En este caso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy bien! ¡Esto lo tomo en cuenta! ¡Me lo apunto de hecho! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy un buen CyberSluz, Ale, palmadita en la espalda. Ah, bien, está visto que Nokia la ha liado tan parda que hasta el propio Yugo me manda mensajitos. Hay que joderse, ahora siendo sincero creo que Nokia podría barrer el suelo con mi cara. O sea, WarGreymon y MetalGarurmon. Me puede dar la paliza de mi vida. Y en otro contexto no te digo que no, pero en este va a ser Kenanai. Bueno, pues... ¿Bien está lo que viene acaba? No tengo muy claro qué decir, así que sin más, creo que mejor me despido. Pero está visto que... De aquí en adelante lo que ocurra en Edem va a ser... Todo un sube y baja de emociones. Sí, esto se nos va a desmadrar de tal forma que... ¿Quién sabe si hasta el propio mundo podrá acabar peligrando? ¡Ale, nos vemos! ¡Gracias!